Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, deseamos honrar a todas aquellas mujeres las cuales día a día, con su esfuerzo, su voluntad, su trabajo, han hecho de este un mundo más digno y más justo para todas y para todos. Mujeres que en tiempos de la COVID han formado redes honorarias para sostener la economía, la salud, la educación y las actividades de protección y cuidado, no solo a nivel familiar sino también social. Científicas, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, maestras, periodistas, comunicadoras, su trabajo es invaluable. Comerciantes, empresarias, empleadas del hogar, estudiantes, artesanas, empleadas, a todas ellas les reconocemos su labor. Líderes comunitarias, indígenas y afromexicanas que están en las diferentes regiones del estado de Oaxaca convocan al diálogo para avanzar en la construcción de relaciones igualitarias. Mujeres que por primera vez están ejerciendo cargos municipales y con ellas abriendo brechas y espacios de participación política en lugares donde no había. Hoy 8 de marzo celebramos la vida y las infinitas posibilidades de soñar, de elegir un futuro pleno en el que las niñas, las adolescentes y las mujeres disfruten ser las protagonistas de su vida, del cambio. En el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos reconocemos a nuestras ancestras feministas honrando la vida, obra y activismo de cada una de ellas.